El Cargón Una cruz por eso entenderás Que la vida nunca es fácil de llevar Pon tus ojos en Jesús Si parece inútil continuar Él murió en la cruz pero al resucitar Alivió toda tristeza y soledad Y Él sostendrá Siempre tus frágiles pasos Él tornará Toda tu pena y tu sufrir En dicha nueva Él sanará Cada rincón Cada herida Él tomará Toda tu pena y tu sufrir En dicha nueva Pon tus ojos en Jesús Si has fallado en Él Amor atrás Pon tus ojos Él no te condenará Dile que de nuevo quieres empezar Él sostendrá Siempre tus frágiles pasos Él tornará Toda tu pena y tu sufrir En dicha nueva Él sanará Cada rincón Cada rincón Cada rincón Cada herida Cada rincón Él tomará Cada rincón Toda tu pena y tu sufrir En dicha nueva Si la vida va Si la vida va muy bien Pon tu fe en quien te ama Pon tus ojos en Él Pon tus ojos en Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!